a los presenciales pues estaba medio agregado parece que les me gustó mucho vamos a grabar la sesión y bueno listo y mira voy a compartir para que no salga la voz de otra tumba yo voy a hacer todo lo que es online para que nos presenten un poquito bueno como siempre como siempre me olvidé bueno buenas noches a todos empezamos terminando en la sesión de dos o sea que todos están acá hola hola Héctor ahora ahora en el caso de la agenda familiar ustedes van a ser los protagonistas pero tomando la primera parte si es que esto si no si no lo hacemos el tema normal puede ser que se batería vamos a hacer un repaso donde estamos y después nos metemos de hecho en la agenda familiar con las virtudes muy por arriba y después el plato fuerte que nos va a dar Lorena es un trabajo conjunto entre el IAE que es lo que hacemos más gestión la facultad de medicina ahí estuvo Eduardo con todo el que la vez pasada y hoy Lorena como decana instituto de familia nos va a dar toda su experiencia con la estudiografía específicamente lo que es la tecnología y la familia así que este es el complemento que vamos a hacer yo voy a hablar las dos primeras y después le damos el recorte a Lorena y vamos a cerrar 5 o 10 minutos con un tan dispuesto para trabajar en la casa de acá está tiene un mes está dispuesto a trabajar es como la tarea de los chicos bueno ¿dónde estamos? en la primera dijimos agenda inicial de hecho ustedes escribieron un ejercicio de actividades familiares este es el tema ¿cómo hacemos para reconciliar estas tres cosas? es darle acá en el medio entonces nos focalizamos básicamente en el estar familiar que es naturaleza y trajimos un médico para que realmente nos hable de cómo es este tema de descanso todo lo que hemos visto ahora vamos a hacer un breve repaso después el tema del trabajo todos tenemos por lo menos unas 10 horas fuera de casa o bueno los que trabajan desde la casa pero no están indicando el tema de la familia y después bueno rompe la tecnología en la ley hoy vamos a introducir el tema de la agenda ahora vamos a ver el rol pero metiendo la tecnología muy fuerte y después en el tercer taller la idea es una agenda reformular esa es un poco la visión eso en términos de tiempo donde los protagonistas son ustedes desde el principio digamos lo que está en blanco lo que está abajo en la base de la isla y estos son los temas que estamos dando nosotros se acuerdan a nadie le pareció exagerado de hecho cuando uno se plantea la pregunta correcta realmente después la solución está al alcance de la mano y lo hicimos si se acuerdan de la que revisen la agenda semanal varios de ustedes gracias por los que después lo contestaron en el link pero la idea era que lo tengan también ustedes por escrito y respondieron estas preguntas ¿qué actividades realicé con mi familia? ¿qué tiempo dediqué a cada uno? y la propuesta era para que realmente haya un aprendizaje que no quede en conferencias teóricas sino que lo puedan bajar a la raíz entonces estaba la respuesta inicial hubo criterios que lo vimos con Eduardo estos fueron los cuatro criterios que vimos eran como cuatro clúster de temas él lo vio incluso desde el punto de vista de una evolución entonces lo primero era el descanso habló el tema del reloj interno pero ya no digo psicagodiano después eso como hacía a la parte del ejercicio físico entonces acá tenemos el descanso acá tenemos la ejercicio física acá tenemos la nutrición y eso nos llevó mucho tiempo hay algo que descubrimos que siempre con Fausto cuando encaramos este tipo de cosas es que uno aprende más de los padres que de los facilitadores de acá de hecho no sé si está elica pero la verdad que le mandamos la lista con los emails también para que empiecen a intercambiar entre ustedes ella tenía que en la huerta acá mientras lo esperábamos también nos comentaron ejemplos así que eso es muy bueno para poner en práctica fue el tema de suena mucho paz y amor esto no paz y alegría él lo pone para otras organizaciones pero en realidad es de la cosmovisión que hoy en día son los estilos de vida son las cuatro cosas que vivimos con el barrio acá están sintetizadas estos son los criterios y ahora como empezamos 15-20 minutos más tarde no les voy a dar el ejercicio que dice acá pero si se lo dejo para pensar la idea es ustedes vinieron acá con un conjunto de actividades que hacen una semana por medio varios la escribieron tienen más o menos tiempo vieron la presentación del barrio y esos son los criterios desde el punto de vista naturaleza y de la naturaleza a partir de ese impacto que hubo el tema es reformulada la pregunta y volvemos a preguntar decir bueno a ver qué actividades pero no ya que dedico sino que le voy a dedicar al futuro en base a lo que venga qué voy a hacer respecto al descanso por ejemplo voy a seguir apostándome la hora que me apuesto ahora que vi la importancia que tiene apostarse a tiempo qué voy a hacer con las horas del descanso también eso va para individualmente pero también va a familiarmente o sea lo que me siento de nuevo tenemos una serie de preguntas a hacerse que si uno realmente quiere cambiar y aprender lo vuelve a su objeto así que les dejo la pregunta no para responder ahora pero si para que la piensen estas slides las van a tener así como pusimos el video después vamos a subir las slides ¿sí? ¿me siguen tragar? vamos bien esto es repaso esto es lo único nuevo pero no lo vamos a hacer ahora nos metimos de lleno en este punto así ya después pasamos a a Lorena inquietudes o comentarios que quieran hacer de la primera sesión está abierto también para los que están virtuales los zapatos o se que que siguen pero quiere hacer un comentario es libre ¿te lo hemos visto hasta ahora? ¿todo bien? bueno lo metemos entonces acá desafío familiar vamos a hacer tres preguntas ahí sí me voy a preguntar y la primera es nosotros como padres de familia y madres de familia somos líderes de nuestra organización que es la familia lo más importante que tenemos les voy a mostrar ahí un par de fotos para tratar de sacar una habilidad que por lo menos yo lo veo en casa una habilidad que es clave a tener en cuenta y ver cómo la aplican ustedes en su caso te les voy a mostrar dos fotos y la consigna no es una foto descubrir cuál es el lugar sino que la consigna es cuál es la habilidad clave que necesito como para después poder buscar la gente ¿me siguen? ¿cuál es la consigna? ¿está? bien yo no sé si corro el riesgo de poner este CTO me parece que ¿cómo venimos ahí? si no lo paso a cinco enseguida bueno ahora comparen esta foto con esta foto la voy a mostrar tres veces pero tengan presente la consigna yo la aproveché para ver sabía que Inés viene más tarde no viene más no le digan nada va la segunda comparen esta foto con esta foto última chance para que descubra qué diferencia ve pero obviamente que no es para ver la diferencia concreta sino sacar la habilidad esta foto con esta foto ahora prendo la luz y levantamos la mano vamos a dar tres participaciones a ver qué dicen vamos barriendo así para que todos tengan la posibilidad en una están contentos y en otra están tristes perdón mirá vos eso lo hicieron dos veces miren que esto lo vengo pasando desde el 2015 más o menos se ve bien ahí no entonces yo me enteré a través de un compañero cuando veo las fotos cada vez que teníamos un chico le pasaba a mi grupo hicimos el máster acá y digo bueno me van a felicitar y este que siempre dan la clave y siempre agradezco uno de mis mejores amigos me dice che porque están tan tristes lo primero que me puso a andar en el chat porque está un poco triste pero claro no tenía la foto anterior y el link tiene el contraste entonces dice mira yo comparo esta con esta se nota el contraste no él no tenía la foto anterior así que bueno está más triste después tenés que ver la habilidad que está sacando y tengo un liderazgo no sé vos sacas las consecuencias pero tengo un liderazgo viste de agenda familiar ahora que me dijo che nos tenemos que aportar a las 10 porque el mejor sueño es que ya me olvidé pero que es la mejor calidad a las 1 o a las 8 había que cenar había que cenar a las 8 para contarse a las 10 y entre 2 es el sueño imagínate ahora va a tu plazo como soldado pero lográs lo que dice la foto esta te pasa la noche me parece que la gente familiar y no sé pero nadie le dio más personas pero nadie lo dijo me quedé ahí porque el tema es que habilidades sacamos entonces uno puede sacar la habilidad de eficiencia por ejemplo agarras un conocimiento lo aplicas tal cual y de repente logras eficiencia pero por otro lado logras caras largas pero lo que dijiste es una persona más cuando vos comparas esta con esa ahí es Photoshop más allá del photoshop hay una persona ¿hay un comentario más? los padres en una en una en una en una exactamente muy empática y en cambio acá estamos más jerárquicas para mí en esta segunda también no sé pero también están como más agarrasándose entre personas y más compañeros porque ahí está cada uno se puede sacar muchas cosas a partir de lo que ven pero a partir de ahí hay una diferencia como liderazgo que saco entonces decís bueno mira yo saco más las tres hay una foto que estás diciendo que en la otra parecería que las las sacamos a propósito para este curso pero no realmente son dos fotos que sacamos explico la cara triste porque acá esta foto la sacó mi mamá esto es pampa linda esto es el rodador seguramente alguna vez vale la pena en cambio acá mi mamá no estaba y la sacó la máquina automática como eso pampa linda está lleno de caballos entonces los caballos se nos cruzaban y creo que es la décima foto ya la décima pero bueno cuál es el mensaje hubiese sido más fácil si yo mostraba las juntas es como que yo acá tengo y esa es la habilidad que quisiera sacar y hay muchos ejemplos que aprovecho que ahí no vino todo esto si no le dicen nada está grabado después la parte de editar no le tiene que decir no le tiene que dar pero qué es lo que pasa la habilidad clave es visión y foco visión fíjense acá si yo miro temporalmente puedo descubrir que hay más personas y hasta incluso puedo ver las caras son distintas más allá del photoshop entonces tengo una visión de tiempo pero también de espacio cuando algunos de ustedes dicen mira acá están más en una posición igual acá es más jerárquica es como que la visión espacial no me permite lo alcanza pero por otro lado no alcanza con tener visión suponente planificar la agenda me voy de acá el tercer bloque me llevo una super agenda si no había claro que era la implementación me vino a dar el comentario porque no estuvo arreglado de antemano no la arreglaba porque uno puede tener una visión espectacular pero el momento es de implementar ¿viste? saco el látigo y a partir de ahí no tengo el foco si es la implementación pero no en una persona y ahí es donde se necesitan las dos cosas y lo bueno a diferencia de acá que enseñamos el directivo hay un programa de dueños donde vienen los socios y muchas veces los socios son matrimonios son empresas familiares pero ese es el 1% de los directivos que vienen acá la mayoría viene solo entonces al venir solo es muy difícil que una persona tenga esta posibilidad en cambio en el matrimonio generalmente la mujer es más intuitiva estoy generalizando pero son dos son los gerentes generales son dos entonces es mucho más fácil que visión y foco se pueda dar en la unidad matrimonial ¿te alcanza? ¿verdad? yo tengo un directivo acá es muy difícil ¿qué le enseñamos? team build etcétera porque mira tiene que trabajar en equipo porque es muy difícil tener esta habilidad de directivo para desarrollar una organización pero una familia lo bueno es que los gerentes generales son dos que forman una unidad la casa matrimonial tienen una riqueza impresionante como matrimonios que es la verdad que es diferencial respecto a lo que son las empresas y muchas veces las familias sirven de ejemplo a las empresas de manera de organizarse esto es lo que enseñamos en toma de decisiones como la habilidad crítica de un líder fíjate que la familia vos la tenés como naturalmente la casa no da algo de eso bien miren la obra de grieguez es un curso que no hay rentable de día de hecho es gratis pero sin embargo muchas de las cosas que enseñamos acá las familias lo tienen por naturales quédense con esa idea tenemos que fomentar lo más bueno te paso a la vida porque eso de cariño de familia tenemos que hacer muchas más cosas juntos pero para la gente que por ahí no lo voy a tener bueno esta es una matriz que se las dejo les vamos a dejar herramientas para que ustedes puedan aplicar en la casa esto lo usamos para programas distributivos pero acá se puede aplicar tranquilamente la pregunta es revisando la agenda del último mes donde te ubicas pero la pregunta respuesta dice como matrimonio no como un individuo de hecho acá son todos confiados aprovechemos esa vida donde nos ubicamos somos una familia que tenemos poquita visión y la verdad que vamos flojos este es el peor cuadrante digamos muy flojito esto menos más menos más digamos entonces donde me dedico este es el peor cuadrante este es el cuadrante ideal yo tengo una visión de la familia que quiero desarrollar la vida no llego a la vida no mira esto es la visión y esto es el foco la capacidad de ejecutar y esto es la visión ahora voy a parar entonces y acá hay ejemplos de empresas no importa lo ocultito esto es para empresas tecnológicas pero vamos a ver cuadrante lo que decimos esto es que tan amplia es mi visión tengo poca visión o mucha visión y esta que capacidad tengo para implementar poca capacidad o mucha capacidad ¿me siguen en el trabajo? entonces el cuadrante ideal es este donde tengo visión yo me planteo la verdad que quiero tener determinadas virtudes en mi familia quiero ser eficaz y además con alegría que estén todos sonidos es un ideal espectacular entonces tengo la visión pero luego cuando yo llego a casa y llega a las 8 a la hora de la cena y viste tengo que ver cómo hacer para que nos acostemos más temprano que el cambio no se da de un momento para otro entonces tengo que tener esa habilidad como líder líder matrimonio ¿me siguen? sí entonces la pregunta es para que ustedes lo hagan en su casa bueno en qué cuadrante me ubico para ir moviéndonos hacia el ideal tengo alguna visión de familia que quiero hacer cuando yo esté a los 80 años y estemos tomando té a la tarde y queremos ver a nuestros ciclos crecidos ¿qué nos gustaría ver? nosotros como matrimonio eso está en la visión y después lo que estamos haciendo en el día a día ¿en qué medida me llevas a la visión? ¿está? entonces es visión y foco ¿se entiende esto? primera la pasamos bien entonces líder habilidades vamos a tomar decisiones ¿está? voy un poco más rápido o sea no voy a hacerlo tan ir y vuelta porque si no hay que tratar de la vida se puede pero lo importante es que entiendan lo que tienen para trabajar eso sí si tienen dudas ahí paro ¿está? vamos a la segunda toma decisiones vamos al marco gracias ¿no? esta señora le pregunta a la cajera no voy a hacer roleplay ni nada porque también somos mucho tiempo y aparte bueno veo que están atentos no hace falta hacer teatro soy chelíaca solo carne por favor ¿es un desafío fácil o difícil para la cajera? solo carne pido perdón a la guardia ¿quién es mi guía? vamos a hacer para el falcán el flipé todo ¿qué pasa si te digo que no tienen el botón que diga solo carne sino que son todos combos ahí es difícil ¿cierto? sí allá es más complicado ¿cómo? si es el guía acá sería difícil para pasar hasta que tenga el botón para hacer el contexto tiene que tener el contexto exacto aparte ustedes saben que una sola amiga me contamina la pureza esto cuando también lo hacemos en el máster muchos decimos yo te lo doy arreglarte sacar el pan entonces a partir de ahí es como que tenés un problema difícil si es que no tenés el botón lo que enseñamos acá y acá también hay un ejercicio para ustedes es traten de ver el tiempo que ustedes tienen una semana típica de un mes y traten de mapear a qué le dedican el tiempo hay desafíos que son conocidos y otros desconocidos hay soluciones desconocidas y desconocidas si yo estoy diciendo solo carne porque soy seríaca queda en este cuadrante si es que la persona que me está atendiendo no tiene el botón no le explicaron qué hacer en esa situación siguen hasta acá es desconocido o desconocido ahora si yo tengo una política organizacional estoy en este cuadrante tengo un desafío desconocido me pueden pedir cualquier cosa pero tengo una política por ejemplo McDonald's tiene una política ¿cómo? ¿el paso a seguir que estamos acá y ahora te comento el ejemplo pero la política ¿qué es? mira todo lo que entra como materia prima tiene que salir con un cliente sonriendo esa es la política normal ¿entra la carne? ¿sí? entra con lo cual si entra tiene que salir con el cliente sonriendo ¿está? sí ahora otras empresas no sé papá algunos descubrió cuánto ¿está? ¿dónde hay uno? decíme que no no había política decían che solo le pido un chorrato no mirá andate al lado no sabían cómo hacerlo en cambio si vos tenés esta política la cajera como mínimo va y le pregunta McDonald's siempre tiene un gerente que anda dando vueltas porque necesitan tener un contacto con el cliente entonces a partir de ahí voy y le pregunto si no sé ¿entiendes? pero si no formulo la política y eso ¿qué hace? que el perfil de la gente esté más desarrollado no sean autómatas que aparte lo retrasa hoy en día en Estados Unidos si apretas por dos y tenés gran en tu complejo entonces la política organizacional lo que hace es que me da un paraguas para que la gente piense lo que dice el paso a paso no lo va a proceder es apretar un botón mire le preguntan ¿qué querés cajita perúa qué querés muñecito eso es una norma de procedimiento y después alguien me está haciendo trampa no yo te estoy moviendo porque no se ve el puntero de láser online claro yo te estoy moviéndolo sobre tu puntero y la última es comunicación y capacitación que es un desafío que es conocido pero la cajera no lo conocía ese es un problema que no la capacité en términos de la norma de procedimiento apliquen esto a la familia ¿cuántos de los temas que nos insumen tiempo es porque no hay una política clara o no lo tenemos posibilitado que podemos liberar nuestro tiempo para poder leer con los chicos simplemente charlar y dedicar más tiempo a él ese tiempo es cuando vienen tus hijos y te preguntan algo y viste vos siempre andás con cara de velocidad ¿no le pasa cara de velocidad? ahora si yo libero mi agenda vuelvo a tener más tiempo y viene y me pregunta algo yo no leo la inteligencia desafío desconocido solución desconocida pues yo tengo un criterio ¿cuál es el criterio? y si viene mi hijo con un problema tengo que luchar o si no puedo me ven y tal vez en otra cosa espero un cachito que termino esto y voy ese es el criterio ¿está? muchas de las situaciones más ricas de la familia se dan en este cuadrante ahora si yo soy ineficiente en el uso de mi agenda voy a tener mucho tiempo que podría derivar acá lo tengo acá y claro esto se me hace enorme ¿está? desafíos fáciles los transformo en difíciles por falta de poder lograr una forma conjunta más tiempo ya está yo les dejo como ejemplo como ejemplo no como ejercicio revisen la agenda en el último momento y fíjense qué tiempo le dedican a cada cuadrante no se asusten este ejercicio en el máster ya hace como 8 años lo estamos haciendo en general estamos hablando de directivos de empresa en general le dedican menos del 50% menos del 40% a este cuadrante entonces ¿cuál es el tema? y bueno estoy realmente usando mi tiempo mal porque acá está la pregunta ¿qué cosas que si no hago yo como matrimonio no las hace nadie? por ejemplo escuchar a un hijo el único que tiene el rol de madre es ustedes somos nosotros y eso no lo puede hacer ahora limpiar un piso dedicar un poquito más de tiempo a la comida bueno eso lo puedo delegar se puede hacer y a veces no falta hacernos esas preguntas y el tiempo se nos va en los otros cuadrantes que los podríamos hacer de una manera ¿me siguen con la inquietud? va la tercera pregunta y la dejamos al red les dejo dos ejemplos como para ir ya pensando en cómo tiene que ser mi agenda reformulada que vamos a ver en el tercero suena tu celular ahora ¿podrías poner un ejemplo de cada uno de los cuadrantes de la familia a ver sí, sí, sí yo ejemplos a ver dame un ejemplo Eugenio es que quieras elegirlo así te lo explicas yo me quedé pensando que soy un desastre pero ahora me hizo caer un poco el tema de que soy un desastre no, no, no sí sí, es mal porque pensaba que pero soy un desastre y después hago un comentario y digo estamos un poco ¿no? tomando velocidad a hacer un par de cosas viene mi hija una mexicana y dice ¿te puedo hacer un desastre preparando para este fin de semana? no, ahora es el fin ok, ya no te preocupes que todos caemos en eso pero lo que viene rápidamente lo sé pero no lo comparto no hay otro es una de las virtudes para la agenda la humildad y acá la humildad la humildad mi hija yo pero no es una sangre ahora sí pero no es acá mi pesco está mi cabrón para venir acá eso es muy valioso muy nutritivo pero no le respondiste acá la pregunta pero ella tiene un ejemplo por ahí de un ejemplo uno por ejemplo de conocido cuando se lo recién se iba a casa de tener a mi hija en natación y es con la ropa tirada en el pasillo entonces es una solución conocida conocida no se deja la ropa tirada esa es la solución que la tiene que matar ya te lo dijo a tu esposo a esas encuadrantes no me procedí más todavía me estoy apalancando el ejemplo de él o por ejemplo otro ejemplo conocido y conocido puede ser voy a tirar una tontera pero en la organización de la casa las toallas se lavan todos los juegos entonces eso ya sabés que eso ya camina todos los mueves listo que ya te lo sacás exactamente lo sacás de la cabeza y se que puse el seguimiento de la implementación por ejemplo el menú por ejemplo yo no sé nada menú y cuando empecé a hacer menú me di cuenta que un montón de tiempo porque tengo una persona que me ayudó en casa entonces a hacer el menú voy a hacer las compras tengo liberada la comida de la noche porque ella la hace cuando antes ni hacía la compra ni hacer el menú tenía una persona que me podía ayudar y no podía decirle qué necesitaba que hiciera entonces llegaba la noche y estaba yo haciendo la comida y luego tenía alguien que me podía haberme ayudado y ahora me doy cuenta que en ese tiempo tenemos más tiempo porque la comida ya está resuelta y no sé que le preguntan 20 veces qué cobalasó es verdad que antes antes tenía menos hijos pero tenía era más desorganizada entonces sentía que no llegaba a esas cosas en otras igual hay otras miles era conocida pero también te genera espacio para las cosas desconocidas que puedan surgir que capaz que si no no lo tenés pues hace pan de la comida o yéndose a las compras pero tal si yo tengo el paso a paso te bañás usás la toalla la colgás acá vos porque está sucia va en el tacho es paso uno paso dos paso tres algunas familias medias psicóticas acá lo tienen escrito como en el procedimiento entonces a partir de ahí uno de los psicóticos y lo pone ahí tenés un enorme procedimiento pero también les doy un ejemplo que es las toallas no tienen que estar en el paso es un criterio yo no te estoy dando el paso pero hay un criterio y ahí le estoy dando algo más amplio a mis hijos ¿para qué? para que se le vaya formando la conciencia de que es una superficie vacía sea el piso o sea arriba de la cama ¿se entienden? entonces tenés un mismo ejemplo que te sirve que es el paso a paso o el criterio ¿está? y lo bueno de eso es que no tengo que estar diciéndole atrás sino que lo que tengo que hacer es mirar lo hemos hablado o está en el espíritu hacer lo que vaya si no estás de acuerdo decírme lo charlamos es que me estás discutiendo un criterio un procedimiento lo cambiamos a ningún problema pero es totalmente distinto que estar atrás repitiendo después de gratón de para uno y para el otro después de Juan ¿no? y este como más hijos tenés más escandalizado tenés todos y más ordenados exactamente y acá el mismo ejemplo te puedo dar acá vos tenés el chiquito de cuatro años y por ahí no le comunicaste o no lo capacitaste para que pudiera la toalla o por ahí tenés un tendero que salga y no llega ¿viste? el problema tal uno ahí tenés un ejemplo de desafío conocido la toalla tirada y la situación desconocida para él es para vos lo más importante es que lo implementa que es él y él no puede o no llega o no le dijiste o no fuiste claro de comunicar ¿se entiende? entonces tenés un mismo ejemplo que te sirve para que lo puedan y un pequeño le puede responder a su hija si te escucho tengo cinco minutos un montón de tiempo las normas y procedimientos de matrimonio es decir ¿cómo se ponen en común? no sé Sofía decía los jueves se ponen a lavar la cabeza para él puede ser que el sábado es decir ¿cómo se ponen en común esas normas y procedimientos? bien para llegar a la unicidad no quitarle tiempo a la orden lo veremos en el próximo capítulo pero ¿qué me dijo María? che Héctor ¿me das ejemplos de los parantes? ¿quiénes de los ejemplos? ¿entendrán? ¿quiénes de los ejemplos? ¿quiénes de los ejemplos? ¿quiénes de los ejemplos? y después voy a tirar un ejemplo que me sirvió para hacer ¿quiénes de los ejemplos? ¿quiénes de los ejemplos? seguramente ustedes la tienen lo importante es hacerse alguna pregunta como ahí es decir yo diría anotarla y en el tercer bloque el próximo es trabajar sobre el respeto para que lo puedan bajar la gente para que surjan esas cosas y las podamos compartir pero sobre todo que las puedan descubrir no les pasa a ustedes a mí me pasa a ponerme un montón de veces pero que nos pasa es el tiempo de reflexión es el tiempo de parar un poco y charlar también con municipios medicaciones empleadas a mí me pasa por ahí eso tengo una visión y siento que quizás es un difícil o nosotros nunca la vemos exactamente exactamente pasa por tiempo de calidad para poder charlar pues la solución ya está dentro el tema que no es el tiempo de compartir pero esto es clave para realizar la agenda empezar a limpiarla de cosas que están ocupándome tiempo no le puedo dedicar tiempo a aquellas cosas que solamente nosotros podemos hacer siempre me hace esta pregunta ¿qué cosas? que si no las hacemos nosotros no las hace nadie y ahí se te empiezan a caer como escamas un montón de cosas para realizar tu agenda y ya mismo ya lo que están escribiendo empiezan a salir soluciones y no la verdad es que voy a hacer un menú voy a poner un criterio para esto donde voy a dejar tiempo a charlar con mis hijos para que lo aprendan y después libero mi agenda eso es lo que hacen en las organizaciones empiezan a capacitar y delegar para que tengan más tiempo con los directivos igual para las empresas si saben ¿está? bien paso rápidamente a la otra y me parece que me anuló a propósito era trabajo en equipo suena tu celular ahora no lo piense mucho no lo atiendo bien entonces vamos a agarrar solamente tres manos entonces no lo atiendo depende quien llama acá le tiraba una tiza muy fuerte a un profe se ve que a alguno no le gustó la tiza o alguna lo agarró por fuera bien entonces no atiendo otro dice depende este es el contador depende depende la tercera opción la tengo en silencio por lo cual no me entero no me entero no me entero ¿está? ¿quién tiene menos desafíos de las tres respuestas? ¿quién tiene menos desafíos? que te estoy preparando el terreno ¿por qué? porque nunca se entera tengo una vez por mes una hora y 45 me tomo un rico café después tengo cosas ricas para pensar con mi cónyuge y le presto más atención a que sea viste de la china o donde sea ¿vieron los cuatro cuadrantes? hacer una pregunta y llegar a la otra ¿vieron visión y foco? la visión es el cuadrante 4 el foco es el otro que lo tengo que delegar en las cosas no en las personas y el ejemplo del celular que me da bien para que lo ordena es clave porque a veces cometemos esas decisiones y aparte no es solamente el tiempo que le digo al celular sino emocionalmente que me saco porque voy a terminar y después viste me estorbó un momento clave porque no tienen esto todos los días lo tienen por única y le están dedicando tiempo y miren qué hora de la noche que es y hay veces que no nos podemos reivindicar y decir che le voy a poner en silencio y voy a delegarlo en otro que sea un gente bueno que me llame a través de alguien o le decimos a Rosa che toma deja el teléfono este ejercicio lo hacemos muchas veces y generalmente las personas que responden no me entero son las personas que están más ocupadas hospedas políticos que tienen altos rangos gerentes generales de empresas así como hacen estos tipos que bueno porque justamente si hicieron las preguntas importantes dicen mira los tiempos de calidad los voy a proteger no me los invade nadie sigan acá entonces háganse esta pregunta porque eso hace la toma de decisiones contigo si no yo acá estoy empezando a ocupar tiempo que no es solamente como digo el tiempo físico sino el tiempo emocional si ustedes miran esto este es un desafío digamos pero como solucionar así esto no es broma no es un photoshop que hicimos acá que es un artista el tema del señor es real van a Chongqing y es la celucenda existe en celucenda aunque no lo regan entonces me dicen ah mira que interesante la solución pero de noche que hacen y de noche también tenemos la solución nos invitaron a Irlanda y el retiro existe también se te prende la luz que piensan de estas soluciones ante el desafío de la muerte celular es el terror que viene ¿qué piensan de esas soluciones? no es una solución no es una solución es una solución a las accidentes pero no es una solución tengo investigaciones como estas y es crítico digamos ¿por qué? porque el celular me está compitiendo con dos instintos básicos que tenemos en común con los animales la supervivencia y la luz de eso entonces a partir de ahí hay ningún problema ¿por qué? pues ya el celular se me metió como un instinto y a veces en el celular yo creo que es como el Fargo que sacaba la pistola y acá sacó a mirar tengo un problema ¿por qué me anula esa capacidad de después de la investigación realmente y acá como somos todos familia lo que nos preocupa generalmente es el contenido de internet pero lo más grave no es el contenido sino que el uso de internet me cablera la neurona de mí eso a Eduardo nos lo dejamos hablar a que los hombres llevamos un fin un montón de investigación de cómo me cablera de mí el concepto lo podemos ver acá con los envíes que son los más jovencitos no le podés tirar preguntas que lleven dos escalones de profundidad porque pues son la neurona la plana se mueven todo ahora cuando vas al programa del dueño se quedan así se quedan pensando quieren ir más profundo todo acá entonces si hay un cambio de generación muy grande entonces acá el tema es de hecho sí vos pero piénselo también como patrimonio pero es más bien a nivel individual nosotros tenemos el contexto y los genes que podemos estar actuando de hecho como determinados por el contexto o lo que es el estímulo que me lleva a una respuesta así una caja negra y este es ovo entonces la pregunta es che dado que le di el ejemplo del celular revisar tu agenda la última vez che ¿qué porcentaje de ese estímulo de respuesta? ojo los ejemplos estos que muchas veces a mí también me pasan yo no tengo tiempo y ese estímulo de respuesta lo pongo a pensar una cosa es una cosa que tengo que levantar una toalla y otra cosa un hijo que se me ha sacado son dos cosas distintas no puedo usar el mismo mecanismo de una persona y a otra vez que el mismo o miga entonces háganse esa pregunta y ahí ya vamos a Aristóteles ver que la palabra de virtud está metida en los tres bloques y el tema es que la virtud es una repetición de actos cuando Aristóteles decía somos lo que hacemos día a día la excelencia o la virtud no es un acto sino un hábito es por repetición de actos entonces si nosotros vamos pensando en esta cosa y la vamos haciendo día a día nos vamos haciendo más virtuosos o nos vamos haciendo más viciosos yo repito un acto perjudicial muchas veces se me transforma el vicio si algo bueno me doy cuenta y bueno se me transforma el vicio para el mero antes de correr abajo al lado hasta que bueno cuando hay que pues ya su organización se puede quedar más tiempo la familia y se me va solo entonces cuando vamos a hacemos doble clic a nuestra persona ese es un ejemplo muy básico de cada decisión que tomamos adentro si abrimos la caja negra en realidad nos entra por los sentidos y eso mueve en nuestras pasiones tenemos 11 pasiones pasiones como lo le damos después está para todo un curso pero el tema que tenemos la realidad que no entra por los sentidos las pasiones a partir tenemos la inteligencia cuando decías que era un ejemplo de cuadrando bueno un ejemplo concreto el tema de la toalla pero la inteligencia capta el criterio ¿cuál es el criterio? es el cuadrante este que es desconocido ¿entiendes? yo el cuadrante no lo veo no lo puedo tocar eso es una función de inteligencia que me lo conceptualiza y la voluntad que es la que ejecuta la libertad está acá entonces tenemos un mecanismo complejo que cuando nosotros el celular cada vez que atiende el estímulo yo respondo y no hago desarrollo de mis facultades básicas y me estoy transformando como un animal como va a ser un animal llega el momento de la progregación voy en México si tiene el anillo no la otra o bueno la comida también ¿no? entonces nos estamos comportando como animales y la tecnología nos está utilizando porque todas las facultades todos los talentos que hemos recibido con pregación no lo estamos desarrollando ahora esto es natural y esto es también natural son virtudes naturales que las cuatro cardinales son las que están metidas acá y estos son los vicios opuestos la fortaleza que apunta a las pasiones que si yo tengo algo que es difícil en vez de que el temor se apruebe de mí la fortaleza lo dice che dale un paso más que tiene problema la tempranza que también la pasión la riquísima bueno el otro día tuvimos una lucha interna acá después de la charla de Eduardo salimos y en el rey todo lo contrario decía Eduardo teníamos pan teníamos la tempranza ahí para frenarte bueno era un tema bueno después la prudencia que ilumina la inteligencia y la justicia pero esto da para todo un curso lo importante de esto es si en cada acto cada decisión como si suena tu celular que haces impacta en nosotros no solamente en el entorno como personas ese es el mensaje central y ahí ya para terminar esta perspectiva lo que les pido que hagan como ejercicio ya les dejé cuatro ejercicios para hacer es miren su agenda y traten de mapear primero que es lo que hacen por ejemplo yo en el celular que hago miro quienes siempre pongan todo ahí en el agua después pónganse al lado ¿esto que hago? lo quiero pongan un tinte si sí y pongan una cruz si no esto que hago puedo hacerlo porque hay cosas que hacemos todavía no tengo la capacidad yo me puse con la tecnología con Fausto y empezamos 15 minutos más antes la dejo a Rosa y a Fausto y la pude llamar te digo bueno lo hago pero no tengo que hacer un descapacito o que haga una y después la última lo debo hacer y es la pregunta que la repito por tercera vez ¿qué cosas? que si no hago yo no las puedo hacer mucho ese es mi debo porque si no empiezo a hacer un montón de cosas que las podría delegar o las tendría que trachar de mi gesto bueno este es el input para diseñar la agenda que complementa lo que vimos con Eduardo que se focalizó en las partes naturales esto es la las partes naturales pero que tienen que ver con las virtudes y el manejo de la gente y ahora lo que vamos a ver es el tema de cómo la tecnología afecta la vida familiar para después si puedas a los últimos 5 minutos llevar el ejercicio global dudas y preguntas antes de que pase el orden el ejercicio los ejercicios es importante porque si no no van a trabajar tienen un mes para trabajar bueno Lorena todo tuyo ¿necesitas que se quede de luz o preferís mientras no se queden dormidos no hay ningún problema que da ese miedo de que se quede de luz bueno muchas gracias sin tanta luz bueno a ver lo primero que yo les propongo es tratar de entender así como con Eduardo vimos la parte más biológica yo vengo a hablar un poco más desde lo social y como nosotros somos naturales de seres sociales nos hacemos en social entonces ¿alguien escuchó alguna vez hablar de la teoría ecológica? ¿qué tal parece? la teoría ecológica es bastante reciente desde 1887 la hizo y él dice que cada uno de nosotros somos como una suerte de cebojas en nuestra interrelación y en nuestra información tenemos una primera capa una capa externa ¿sí? que es el macrosistema que vendría a ser para nosotros la sociedad ¿sí? después hay un exosistema género comunitario es decir la sociedad más pequeña ¿sí? la sociedad más pequeña ya me gusta la escuela la iglesia la justicia en el espacio en el que estamos en la sociedad tenemos cosas más amplias como el macroeconómico la situación la convicción social después tenemos el microsistema que para nosotros es la familia ¿sí? ahora vamos a poner la familia que es la parte que más necesitas y después es el individuo ¿sí? la realidad es que cada uno de nosotros somos más o menos vulnerables en función de cada una de estas capitas que van haciendo en nuestro día a día hay algunos elementos si empezamos desde el centro hacia afuera que tienen que ver con las capacidades que nosotros tenemos incluso la forma en que nacemos y que nos hace más o menos vulnerables ¿sí? si yo nací con una discapacidad soy más vulnerable si tengo un problema en el aula por ejemplo con una discapacidad pero de alguna manera para comunicar mis sentimientos también puede ser de alguna manera un limitante entonces me hace más vulnerable pero no hay cosas incluso mucho más sencillas y que tiene que ver con el carácter que uno tiene pero que hay gente que es más social gente que es más retraída eso también tiene que ver la parte familiar obviamente juega un rol fundamental que es la que va a ayudar al individuo a desarrollarse y en todos los niveles no solamente pensando en los hijos cada uno de nosotros lo que desarrollamos hoy seguimos desarrollándonos en una familia entonces este espacio es fundamental después tenemos los comunitarios y la sociedad que claramente intervienen pero ¿por qué lo traigo hoy un poco a colación? porque la realidad es que estos esta idea esta teoría ecológica lo que nos ayuda a ver es factores de riesgo y factores de protección ante la vulnerabilidad tenemos ciertos factores como decíamos antes algo que tiene que ver si tengo por ejemplo una enfermedad la forma en que fui criado si tuve ambos padres si mis padres eran sanos no si mis padres estaban en la cárcel o no si una escuela si me eduqué si mis papás se educaron todo esto va dando respuesta en las distintas capas en el medio de todo esto que es natural y es histórico y se viene desarrollando con la sociedad aparecen las tecnologías si uno quiere las tecnologías las podemos tener en estos ámbitos pero la realidad es que cada vez influyen más y atraviesan las distintas capas que tenemos y nos van afectando y nos van cambiando las maneras en que nos comportamos van cambiando las maneras en que los chicos se crían y se van formando recién esto recién las nuevas generaciones son cronitas y es cierto nuestros hijos claramente nosotros pensamos cuando éramos chicos nada de ver hoy yo le doy a mi hijo instagram y los mares y que es de tin 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 ya te publicó y yo estoy 4 horas para tratar de entender que es una publicación son de los casos entonces los chicos y esto es importante también de entender que a veces uno quiere educarlos con un cierto marco con una cierta aplicación que es como nosotros y los chicos nacen por más que no nos guste con un chip distinto y muchas veces si hoy hablamos con los adolescentes cuando hay problemas en todas las tecnologías te dicen es que por más que yo le diga a mi papá mi papá piensa que yo no quiero hacer algo o no quiero dejar la compu o no quiero dejar el celular y la realidad es que ellos se interrelacionan la práctica y las tecnologías son partes pares entonces es un problema complejo ellos se conectan más allá del conocimiento mientras como papá tenemos entonces hay que entender todo un macrosistema que nos va impactando de alguna manera y que nos va cambiando en nuestra forma de ser en la forma en que educamos y en la forma en que nuestros hijos así mismos se desarrollan entonces cuando empezamos a ver estas estas ideas de lo tecnológico de lo no tecnológico a mi me gusta no sé para qué lo hago hoy traerles estos estudios que se actualizan anualmente en realidad las empresas que lo hacen pero bueno no traen internet WeArg Social tienen muchos estudios los tienen hechos por país son en realidad empresas que se dedican a mercadeo digital o sea vender a través de las tecnologías pero hay otros estudios que son sumamente interesantes y ellos tienen un relevamiento de qué sucede en el mundo y cómo estamos conectados de alguna manera cuál es la forma en que nos comportamos en la vida entonces fíjense este es un informe que es mundial somos 8 millones de habitantes 8 mil millones para nosotros el 57% vivimos en espacios urbanizados pero de esos 8 millones 5 usan internet fíjense que la penetración de internet es cada vez mayor si nosotros nos ponemos a pensar desde que nació el internet más joven que muchos de nosotros desde que empezó el internet y cómo se fue desarrollando y cómo fue calando cada vez más hondo y fíjense la cantidad de personas el 60% de la población tiene redes sociales entonces eso nos hace a nosotros a todos chiquitos pero también a los grandes si nos movemos algunos dicen yo vivo en la internet no vivimos en la internet pero vivimos con internet en parte ahora fíjense si nosotros vamos a mirar un poquito el mapa en cuanto a la penetración si bien el número general que veíamos el 64% de la población tiene internet cuando vamos a Sudamérica a nuestra región el 80% tiene internet fíjense que los números van creciendo y cuando empezamos a indagar un poquito más qué pasa con nosotros cómo lo usamos vamos a ver que la mayor tendencia el mayor crecimiento que hubo en los últimos años no fue necesariamente internet sino el uso de las redes sociales fíjense cómo fue creciendo en el último año creció en sólo un año hubo 150 millones de nuevos usuarios de las redes sociales esto tampoco era así cuando nació internet fíjense incluso antes las redes sociales eran tan comunes y esto ha ido cambiando todos nuestros usos nuestras formas de conectarnos nuestra forma de trabajar de qué hablar yo creo que no hay nadie después de la pandemia esto también es cierto que se intensificó pero la realidad es que es muy difícil pensar en que nosotros estemos totalmente abstraídos de la misma que no va a vamos a trabajar y vamos a hacer se puede hacer sí vive y no tiene tecnología pero la realidad es que cuanto más lo usamos más generamos este hábito que tal vez no es hábito y nos terminamos acostumbrando a esas tecnologías y terminamos teniendo una necesidad de esa tecnología entonces la realidad es que se ha hablado un montón de cosas uno va a buscar paper documentos tenemos millones y millones de cuestiones que te hablan de los beneficios de la tecnología y de los riesgos y podríamos estar acá no hasta la día de la noche como el otro día podemos estar mucho más allá hoy no nos vamos a meter tanto en esto porque creo que todos nos tenemos claro los beneficios y las beneficios que tienen sino que a mí me gustaría detenerme en dos aspectos muy particulares de nuestro día y además de todo esto que les diría que hasta en esto ya tenemos como un cierto equilibrio porque más o menos nos fuimos acostumbrando con el tiempo y más o menos sabemos cómo funcionan las cosas que igual van cambiando todo el tiempo sino que ahora apareció la inteligencia artificial que tenemos en las escuelas el gran problema del chat chipití que nos hace las tareas que los estudiantes universitarios hacen las tareas por ellos entonces empiezan a aparecer otra vez cosas que esa estantería que parecía que la teníamos bastante parejita empieza otra vez a mover cada vez más entonces cómo vamos a interactuar cómo vamos a poder sacar el mayor provecho a esta tecnología y siempre decimos que la tecnología no es buena o mala en sí misma sino el uso que nosotros de acá o cualquier cosa entonces cómo vamos a poder trabajar cómo vamos a poder enseñar a nuestros hijos que se comporten en las redes sociales que usen de esas tecnologías para un uso bueno para un uso que sea provechoso para ellos y para los que lo no entonces hoy les decía si bien podríamos hablar de un millón de cosas les voy a proponer de ganarnos en dos cosas por un lado el tiempo que dedicamos a las tecnologías que esto tiene que ver con la agenda de la que nos hablaba Héctor y por otro lado los contenidos es decir ese tiempo que estamos en internet en qué lo estamos volcando o en qué lo vamos cómo vamos trabajando ese tiempo en internet volviendo al estudio fíjense acá hay un poquito más de detalle respecto de cómo se usa el tiempo en internet esto vuelve a ser un informe otra vez a nivel global entonces dicen que al día usamos aproximadamente 6 horas 40 minutos en internet otras 2 horas pues dentro de esas 2 horas utilizamos 2 horas y media casi usamos internet pero podemos estar hasta 3 horas viendo la televisión fíjense leer un libro ya pasó ya parece de modé y queda solo con una hora por de las suertes entonces fíjense esto nos va mostrando un parámetro bueno esto es a nivel mundial que a nosotros nos hacen bueno esto es de la lista de todos los países la barrita blanca es el promedio si nosotros estamos acá 8 horas 41 minutos están los argentinos conectados a internet de alguna manera o sea estamos muy muy por arriba de la media de las 6 horas 40 y en las redes sociales pasa algo parecido la media era de 2 horas 26 que en argentina consumimos unas 3 horas en las redes sociales esto también tiene que ver con algo que explicó Eduardo la vez pasada que funciona con las tecnologías con esto de la devolución la respuesta inmediata así como nuestro cerebro necesita y termina enganchándose con una parte de la tecnología esto de estar atento que el otro me contesta le mande un mensaje ay no me contesta no me contesta no me contesta no me contesta y no podemos esperar ni siquiera a que el otro vea eso ¿sí? no todos son así y es lo que decía Héctor de dejar de lado el teléfono sobre todo cuando estamos en espacios importantes de nuestra vida ¿no? pero fíjense de que la realidad nos muestra que estamos más tiempo conectados que entiendo que uno trabaja en internet que no se puede no contarlo dentro de las ocho horas pero estamos más tiempo en que estaríamos despiertos en la conexión con sangre entonces esto claramente nos cambia a nosotros la forma de ser y la forma de relacionarnos fíjense acá tenemos un poquito el parámetro de esto que hablábamos de todos somos iguales todos usamos el mismo tiempo acá tenemos hombres y mujeres ¿sí? los naranjas son las mujeres los rojos son los hombres y por grupos etarios ¿sí? claramente los jóvenes son los que más tiempo están acá están midiendo a partir de los 16 años pero si ustedes se fijan no tenemos bueno entre los de 25 que algunos dicen que todavía están en una adolescencia tardía ya se falle nuestro tiempo ya tenemos la play y jugamos la play no estamos tan lejos en números de el grupo de los 35 o 44 ¿no? entonces ¿cuánto tiempo de nuestra vida estamos en el campo? ¿es necesario ese tiempo? si yo no lo hago algo sucede si yo no estoy ese tiempo conectado cambia algo afecta algo al otro sabemos que hay cosas que obviamente son genesis tenemos que atender tenemos que atender son importantes estar atentos a eso pero todo el tiempo las tres horas están en las redes sociales a diario ¿no? entonces ¿cuántas veces nos decimos lo demás estoy agotadísima no tengo más tiempo para nada no me entra y sin embargo en las redes sociales podemos estar chateando comentándole poniéndole like al otro y eso nos lleva ¿sí? nos lleva el tiempo fíjense no sé si a ustedes les pasa pero a mí me ha pasado alguna vez que me enganché mirando algo y se me pasó el tiempo rapidísimo me quise acordar había pasado una hora eso es lo que tiene también la la magia si uno quiere decir ¿no? de las redes sociales uno mira, mira y las historias nunca se acaban a pesar de que te dices estás al día porque terminaste de ver lo último uno sigue bien si lo del día anterior por ahí no se viste entonces eso termina generando en nosotros un comportamiento que claramente cuando nos dimos cuenta se nos fue una hora y ahora tengo que hacer todo rápido porque no me dio el tiempo en esta organización de la que me han quedado entonces acá yo un poco lo que también quiero plantear con ustedes es ¿qué pasa no solamente con los chicos y las necesidades de los chicos sino también con nosotros mismos ese uso de las tecnologías fíjense la familia de abajo están todos conectados a su medio tecnológico y esto si uno va a comer en muchos lugares están los chiquitos conectados permanentemente están muchas horas fíjense el bebé de arriba es cierto que los chicos nacen hoy mucho más despiertos ustedes hoy le dan un teléfono a un niño chiquito y ya le ponen y ya hay como pasarlo y se lo dan a una persona de 90 años y no tienen ni idea o sea hasta qué punto es que nace así o que imita lo que hace esa 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 es una esa es una pregunta mira las capacidades que tiene el chico y el desarrollo neurológico que tiene el chico es parte del entorno esto que habíamos visto acá estos entornos son distintos en parte por este círculo de familia pero también por este círculo que vos podés tener varios hijos que están en un mismo entorno de familia y cada uno de ellos tener un manejo distinto son los mismos padres los mismos abuelos en la misma escuela y sin embargo cada uno de ellos tiene sus particularidades entonces hay una parte de ese desarrollo infantil que necesariamente en torno a lo social y el ejemplo que vos le das el problema que tenemos en eso es que vos podés tener unos papás que sean muy restrictivos y no le dan la tecnología al chico una de las preguntas que teníamos es a qué edad le damos el primer celular el papá dice no yo le doy el celular a los 10 años un tema de seguridad porque va al colegio pero va al colegio se cayó en el colegio y te va a llamar la directora no te llaman el nene que se cayó porque esa es una realidad también entonces a qué le damos y el decidir y acá viene también el tema de las decisiones vos te preguntabas ¿quién pone las redes? las decidís vos con tu pareja con tu esposa que es una decisión parental o es papá papá cómprame el celular porque mis amigas todas tienen un celular entonces yo quiero el celular porque si no no me puedo complicar y entonces esa insistencia del chico termina modificando tu decisión entonces ¿hasta qué punto hay una real necesidad? ¿y hasta qué punto le vamos a dejar hacer cosas? ¿y en qué espacios vamos a generar criterios? pobreza yo creo que hay cosas que no sirven según las como reglas cosas que no sirven según las de los chicos y hay cosas que va a llegar un momento en el que vos no las vas a poder manejar porque su entorno es distinto porque lo que empieza a cambiar es esto es este de acá porque empiezan a moverse en este otro entonces lo comunitario empieza a afectar cada vez más moda se lo hay como no tenés el último celular de moda entonces empiezan a alejarlos a los chicos porque no están en esa línea y qué tan fuertes somos nosotros como papás para ser fuertes esas normas y qué posibilidades hay de hacer redes entre los papás para poder ser fuertes también porque hay normas que pueden ser en el círculo familiar y otras que pueden ser en el hospital entonces cuál es la real necesidad de estar en determinado tiempo y cuál es la real necesidad de que nuestros hijos estén en determinado tiempo en la tecnología y acá voy a traer un tema que no es menor que es el tema de lo que las ciencias sociales hablan mucho sobre el uso de las tecnologías pero que están asociadas a las necesidades para el país es decir le doy el celular en el porque yo necesito un espacio de tranquilidad y el le gusta con la tecnología no le entonces acá tenemos dos cosas una es una cuestión de comodidad y otra es una cuestión de que no podemos negar que tiene que ver con el estrés parental ustedes saben no tengo que decir que en esta Argentina de vez en cuando sufrimos algún estresazo perdón que se nos cuente así a veces tenemos estas cuestiones que este círculo grandote en la última capa de la cebolla nos traen complejidades que empiezan a meterse acá porque me afectan vivo en una situación estresante porque no tengo trabajo porque mi empresa está en riesgo entonces eso genera que muchas veces el nivel de mi parentalidad o las formas en que yo empiezo a aplicar las reglas en casa empiezan a cambiar estoy más alterado se me crispan los nervios más rápido estallo más raro no necesariamente por el chico digo no necesariamente porque a veces pasa que el carácter del chico ayuda que los nervios a veces se inscriben más raro en el tema del estrés parental la que nos llevamos todos los premios son buenas ¿por qué? porque la realidad es que nuestra sociedad las tareas de cuidado en general recaen en mayor medida sobre la mujer y cuando me refiero a tareas de cuidado no solamente el cuidado de los hijos podemos hablar del cuidado familiar enfermo de una persona espacitada de un adulto mayor en general recae más en la mujer y suelen coincidir las etapas más críticas del estrés materno en las menores edades de nuestros hijos que son cuando son más inquietos acepta acá también las pautas que les ponemos en casa y eso coincide también con una edad de la mujer donde aquella que trabaja afuera también tiene una demanda no solo en lo laboral entonces tenemos el estrés por lo laboral que se junta con el estrés familiar y hace una suerte de convulsión que termina afectando el desarrollo de los chicos el vínculo que se genera con la madre es muy importante pero el que se genera con el padre también debiera tener la misma jerarquía entonces acá necesitamos también a los papás presentes sobre todo por el hijo y acá no voy a estas cuestiones ideológicas ni nos vamos con cuestiones que están hoy en otros planos sino que voy a lo que tiene que ver con la coparentalidad es la necesidad del hijo de tener a sus dos padres porque los dos padres tienen funciones que son complementarias y el chico lo necesita para desarrollarse de la mejor manera eso también nos lleva a la corresponsabilidad de qué manera estar en casa cuando armamos esa agenda nos permite dialogar para que las responsabilidades sean dentro de lo posible lo más compartidas y hay reglas que se acuerdan de forma común yo sé uno de acuerdo viejas historietas donde decía mamá decía no y venía papá y decía bueno sí pobrecito entonces siempre decían que el padre era más laxo porque le tenía más cariño o no igual la inversa la mamá siempre protegía y el papá siempre el que ponía la regla eso no es tan bueno para los chicos porque lo que necesitan ellos es una coherencia en los padres entonces esto de poder dialogar entre ustedes que era un poco lo que hablaba antes de esto es también porque probablemente ustedes tengan formas distintas de hacer las cosas y otro problema que tenemos las mujeres es que a veces queremos que el hombre haga las cosas como yo las hago y a mí manera entonces le pido te ocupas de lavar los platos ahora sí después dejo el plato así ya cada uno hace las cosas de manera distinta porque cada uno de nosotros somos personas distintas individualmente somos distintos entonces tenemos que llegar a acuerdos sabiendo que el otro pasa las cosas distintas no esperando que las haga a mí modelo esto a las mujeres me acuerdo un poquito más sí en esto entonces a veces es bueno esto que Héctor también dijo algo si a veces yo no le digo al otro por qué hago una cosa de una determinada manera difícil que el otro sepa por qué lo tiene que hacer así y no así y lo va a hacer de la manera que puede entonces en la manera en que nosotros no tengamos ese diálogo para aprender el uno del otro porque tenemos formas distintas pero también hay cosas buenas en aprender cómo el otro lo hace o porque tiene ideas distintas y ver cómo eso se puede complementar para mejorar el bienestar familiar entonces la coparentalidad desde el punto de vista legal yo soy abogada me especializo en esa área es un derecho a nuestros hijos entonces a pesar de que estemos separados y divorcio también es una realidad en nuestra sociedad esa responsabilidad la seguimos teniendo conjuntamente con nuestra nuestra expareja y ahí también es necesario un diálogo y cuando a veces se llegan las familias ensambladas ese diálogo requiere muchos más acuerdos porque hay actores que incluso están fuera del círculo de la familia y se empieza a complejizar pero la realidad es que sí tiene que haber muchos acuerdos de los que comparten en un momento de tal y acá el tema del estrés parental es muy perdón el estrés de la mujer de la mamá el estrés materno que yo les contaba tiene grandes impactos en el desarrollo de los hijos tenemos algunas cuestiones que hasta tienen que ver con el desarrollo del habla en el primer tiempo tiene que ver con la sociabilidad que se establece entonces cuando tengo esa carencia afectiva esa carencia de tiempo de los poderos más cercanos primero afectan el desarrollo del chico y por otro lado pasa que también se está midiendo el tema de la satisfacción en esos padres como padres es decir de cómo ejercen esa parentalidad y también los resultados son negativos porque se sienten que no están ejerciendo una buena parentalidad entonces el estrés termina afectando al padre al hijo y al padre también y se hace como un círculo vicioso no virtuoso que se va incrementando todo el tiempo entonces las tecnologías muchas veces terminan siendo un espacio para dejar al niño ocupado para yo poder ocuparme de otras cosas pero después tenemos las grandes pataletas y que no quiere que salte la coma no puede dejarla eso también tiene que ver con esto que vos decías el modelo y cuánto yo estoy con ese chico cuánto genero ese tiempo cuidado y ese tiempo de calidad si vos querés incluso juntos porque no es que dejen usar las tecnologías tal vez es usarlo con mamá tal vez es usarlo con papá aprender cosas dar cosas juntas los chicos necesitan generar criterios de lo que hay en verdad y de cómo se mueven en verdad entonces prohibiéndoles solamente no soluciono gran parte del problema te pueden poner las cerdas por donde caminas pero te van a pisar igual en un momento no termino arreglando el problema de fondo entonces lo que tenemos que generar para los chicos son criterios entonces tenemos por un lado este tema del tiempo mirándonos a nosotros mirando a nuestros hijos y mirando cómo trabajamos mutuamente estas cuestiones estas reglas y este funcionamiento ahora les propongo ir un pasito más allá que tiene que ver con qué hacemos cuando estamos mirando para qué usamos ese tema fíjense cuando empezaron a preguntar las razones por las cuales se usa internet en general todas las franjas de la el mayor porcentaje el mayor tiempo destinado es a las familias y las amistades eso está buenísimo porque de alguna manera tenemos ciertos el problema es que no sé si a ustedes les ha pasado tengo hijos adolescentes se juntan entre ellos y cada uno está en los celulares y están conectados con el que no vino a la reunión en vez de disfrutar de los que están en ese momento eso también hay que aunque sea el chiste dejen los celulares un rato jueguen busquen algo también hay que buscar otros canales y esto se da en toda la franja de hoy el segundo lugar y el tercero en el caso de los más grandecitos está el tiempo pasar el tiempo esto es para estar no tiene un objetivo claro no es que estoy trabajando estoy pasando el tiempo si ustedes se fijan es una dosis muy alta del uso y en ese punto que estamos con nada se genera esto de compartir y terminamos compartiendo un montón de cosas de lo que pasan en nuestras vidas en las redes porque estoy pasando el tiempo también tienen que ver con el primer punto decirle a mis amigos a mi familia que es lo que estoy haciendo que estoy viviendo en un determinado momento fui a una fiesta fuimos a comer hay lugares donde uno va y sacan fotos constantemente de lo que están haciendo entonces se habla de la selfitis no está en tamaño así ¿Por qué pensás que en Argentina salió claramente a la estadística del consumo de redes sociales? No a ver la realidad es que hoy tanto de los chicos como de los grandes están mucho en las redes sociales de hecho han crecido todo lo que tiene que ver con la comercialización que antes era muy telefónica la comercialización hoy es más que nada digital vía whatsapp vía todos los de meta los canales de meta instagram facebook ¿sí? entonces la realidad es que hoy nuestros comportamientos de mercadeo van por nuestras elecciones o sea si cuanto más tenés ahí termina siendo un círculo en el cual estás cada vez más tiempo para conseguir para buscar para montar tus finanzas porque acá tenemos más uso que en otros países no lo sé a veces habría que en el final más desarrollados tenían más exacto vieron que por ahí uno dice esas comunidades más desarrolladas o personas más desarrolladas usan menos hay muchos que lo hacen también en las clases educativas cuando una persona es más educada menos estás usando la red social porque ese tiempo lo estás invirtiendo en un trabajo en un estudio o en algo en específico a menor tasa educativa el tiempo te sobra más porque no tenés o sea salvo el trabajo cotidiano que digamos que es rutinario si ustedes van hasta la delestación de servicio esperando que vengan ahí están mirando las ruedas la policía lo le ha pasado pero también está parada en la esquina y a veces están mirando las redes sociales a veces también tiene que ver con lo educativo y lo educativo me refiero a lo educativo interpersonal es decir cuándo cómo uso el celular pero también tiene que ver con lo educativo a nivel cultural si vos usás más o menos la tecnología en función de tu educación una pregunta es si esta ética está incluida en las redes en el tema de mensajería o de whatsapp de todo algo que también advierte de estos números que yo no lo dije antes porque me olvidé y agradezco la pregunta es que en estas estadísticas si uno mira los totales dan por arriba del 100% y eso a veces tiene que ver con que una misma persona tiene más de una cuenta a veces porque institucionalmente tenés una profesional y una personal en otro caso porque los chicos tienen más de una cuenta abierta eso también es algo y en lo que tiene que ver con las reglas que uno pone cuando empiezan a ser adolescentes los papás suelen estar en las redes sociales del hijo para ver qué publica el problema es que el hijo a veces tiene otra cuenta que el padre no sabe por eso les digo a veces las reglas que ponemos son limitadas en los aspectos no es que sean malas pero nos quedan fortas entonces también es cierto que como les decía los números a veces dan por encima de los porcentajes del 100% pero tiene que ver con las cantidades de cuentas que hay por ejemplo si uno miraba las redes sociales de los mayores de 18 años en adelante en el último año por lo menos el 94% había consumido más de una hora y media a día y a veces no es así son promedios que se salgan y eso tiene que ver con la cantidad de cuentas creadas vos pensás que todo esto se hace en función de los datos que generan métricas como meta y ese tipo de cosas de la cantidad de consumimos la cantidad de usuarios que trabajamos etc bueno entonces ahora yendo un poco más ya no tanto al tiempo sino a los contenidos de que publicamos también tiene que ver con lo que hacemos cuando estamos nosotros y nuestros hijos somos los jóvenes los adolescentes cada vez más entonces por un lado tenemos la selfitis que algunos denominan así esta adicción a sacarse selfies todo el tiempo en cualquier momento de cualquier cosa que están haciendo van al baño y sacan las selfies todo todo pasa por las selfies hay algunos psicólogos que lo consideran un desorden porque ya es como una suerte de adicción a ese mostrarse permanentemente y dicen que tiene que ver con niveles de autoconfianza en la percepción que uno esto todavía está por demostrarse no hay estudios serios descendidos pero lo cierto es que uno lo ve hay muchos chicos entonces tenemos esto de que publicamos constantemente y a veces cuando publicamos publicamos no solamente cosas publicamos cosas de personas que queremos o de personas que ni siquiera conocemos entonces estamos yendo un poco más allá esto también tiene que ver con el uso de las redes que parecería que son impersonales como yo no estoy impersonal no la estoy mirando de frente yo puedo decirle a ella lo que se me ocurre publicar la foto que se me ocurre y hacer con ella lo que quiero porque no la estoy mirando y no hay una posibilidad de que ella me devuelva esa mirada negativa o positiva o me diga por qué estás publicando tanto entonces esa impersonalidad parecería que nos da un marco de libertad en el cual nosotros podemos hacer lo que queremos y esto claramente afecta piensen ustedes de que todo lo que sucede en las redes es una huella que va quedando de nuestra historia de lo que hacemos y de lo que estamos de hacer de hecho hay gente que ha fallecido en un grupo de Facebook que ve las fotos de esa persona de lo que hizo eso no se borra bueno por algo en los políticos no hay ninguno que sape de ninguna entrevista nada pero eso porque hay historia en todo lo que está grabado en redes sociales en medios en tecnología entonces todo eso va quedando aguado entonces de qué manera nosotros como adultos mostramos el ejemplo educamos a nuestros hijos en cómo comportarnos saludablemente y cómo respetar a los hijos y el otro problema que tenemos en esto es que generamos una cantidad de información enorme para personas que ni siquiera nos conocen pero que van a aprovecharse de ese conocimiento en la cual estamos como el no me entero estamos light porque decimos bueno buenísimo no me entero no sé que eso sucede pero son muy graves las cosas que están pasando en las redes y en las cuales estos chicos entonces les voy a proponerme este videito acá se me ayudan con la luz no se me quedan dormidos son dos minutos vieron que antes lo probamos y funcionaba no se si viste este comentario que se llama privado bueno hay varios videos ahora vamos a ver este que es de tecnología artificial y lo que se está haciendo con tecnología artificial pero hay artificial pero hay energía artificial pero hay para ver y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 los abuelos, los ven los tíos. Esto se expande de una manera tan grande que con esos datos, fíjense, con inteligencia artificial lo que puede llegar a generar. Entonces, hay un movimiento muy grande a nivel mundial donde primero se trata de generar políticas públicas para que los estados empiecen de alguna manera a limitar lo que se publica con fotos infantiles, con datos de los chicos. Un trabajo muy grande educativo con los propios chicos, sobre qué es lo que ellos comparten. Y un trabajo que nos toca a nosotros como padres. ¿Cuánto vamos a trabajar para tratar de modificar estas acciones que tenemos? No solamente entre nosotros individualmente, sino también hablándolo con ellos. Para que ellos entiendan el por qué dejamos detrás. No para generarles miedo, porque a ciertas edades hubo que crearles un miedo que va más allá de lo que ellos pueden llegar a entender. Nosotros somos los responsables y somos los que sí tenemos esa capacidad. Entonces, cada vez lo que se trata es de empezar a pensar esas conductas nuestras, primero, para ver cómo son. Vos me decías antes que había otros estudios y hay otros, hay uno que lo pueden googlear, se llama Dave lee mi mente. Es en una calle, agarra a una persona que va pasando, la sienten y le hacen pensar que hay un genio que lee la bola mágica y le va diciendo todo lo que hace en su vida. Entonces, le va diciendo, te compraste una casa y es una casa rosa y roja y veo, le va metiendo y la persona queda todo lo que sabe de mí ese genio y después cae un pelón detrás de él y atrás es toda gente en computadoras sacando la información de lo que publicaban en sus redes, hasta la cantidad de plata que tenían en el banco. Entonces, fíjense que el manejo digital, toda nuestra información, oye, hay cosas que están buenísimas para la tecnología, tener la historia clínica del hospital, de cambio de un hospital a otro, no tener que andar llevando con eso, está buenísimo. Pero también el digitalizar esas historias clínicas implica que tienen hasta información genética mía y que van a poder utilizar. Entonces, por eso les digo, hay cosas que las tecnologías son muy buenas, pero también nosotros tenemos que encauzar ese uso de la tecnología y ser conscientes. Muchas veces nos dan a firmar cosas de consentimientos informadas y ni leemos de lo que le dicen. Y hasta nosotros también podemos decir, no, esta información es mía, es reservada, es parte de mi identidad. No la comparto, no autorizo que se comparte. Así que tenemos que tomar un poco más de conciencia en esos aspectos. Este movimiento, a ver si vuelvo a la presentación. Esta campaña es parte, como les decía, del Charenting, pero también hay algunos estudios que se están haciendo hace algunos años, trabajando con los jóvenes. Este es un movimiento que se llama, es una alianza global, que se llama We Protect, que lo que están investigando es el tema del abuso sexual infantil a través de Internet. ¿Qué tipos de daños son los que se van relevando? Bueno, la captación de menores en Internet con propósito de explotación y abuso sexual. Esto tiene que ver para arreglar o congeniar acuerdos y después encontrarse físicamente con el niño, o simplemente hacer un abuso de estas tecnologías con los datos que tenemos. La producción de material de abuso sexual infantil, mirar ese material, compartir o almacenar, todo ese tipo de material de niños, con abusos sexuales explícitos. La utilización de material sexual autogenerado, es decir, estas fotos que le piden a las chicas o a los varones que se saquen de sus partes íntimas, supuestamente para compartirlos con una determinada persona, que muchas veces uno confía en el novio, porque le tiene confianza, y esa información termina utilizándose y distribuyéndose en los medios con otros fines sin su autorización. Y después, claramente, transmitir en directo explotación y abuso sexual infantil. Estos son los daños que se van recopilando a nivel mundial. Para que ustedes se den una idea del alcance que tiene este movimiento, en el 2020 hubo un millón de archivos multimedia a través de la plataforma en todo lo que tiene que ver con abuso sexual infantil. Se generan más de 3 millones de cuentas registradas en las páginas más larinas por abuso sexual en la dark web. Fíjense, acá hay algunos números simplemente para que ustedes vean y dimensionen lo que está pasando a nivel mundial con el abuso sexual infantil. Este mismo instituto hizo un estudio en el año 2021, donde lo que le consultaban, hicieron una encuesta y trabajaron con 5200 chicos a nivel del MUA, a nivel mundial, la Argentina estuvo incluida en ese estudio, donde lo que le trataban de analizar, trataban sobre cuatro ejes principales, pero un poco lo que indagaban es en qué dado o cómo habían llegado a ellos contenidos de sexo explícitos por primera vez. Fíjense, en los chicos que ahora, en el 2021, tenían 18 años, a los 12 años habían llegado a ellos las primeras imágenes de abuso sexual, o propias o de terceros. Y a los 20 años, los que ya tenían 20 años en esa edad, lo habían tenido a los 13, o sea que fíjense que a medida que pasa el tiempo, las edades son menores. Eso tiene que ver con el acceso de los chicos a ciertas tecnologías, y esto de en la mesa no usamos el celular, o en el living, donde es el espacio público que estamos todos, puede pasar en el living, no me doy cuenta de lo que está pasando. Y lo está viendo en ese momento, aunque esté papá y mamá sentados cerca. Entonces, de esos datos, fíjense, de esa encuesta, el 34% habían sido sometidos a actos explícitos en internet, online, se habían sentido claramente, porque no era algo que ellos querían, que habían buscado. Los números, en general, nos muestran que ese contenido sexual es más o menos el 30% de la población estudiada. Más o menos, si uno redondea. Las sensaciones que los chicos tenían al encontrarse con estas distintas instancias, fíjense, las naranjas otra vez son las mujeres, los azules son los varones, en los varones lo que más generó fue curiosidad. Lógico, por la edad que tienen los chicos en esa instancia, pero también la curiosidad lleva a que busquen más. En este sentido. En las mujeres, el sentirse disconformes, incómodos con esta situación. Y fíjense dónde les llegaba esa comunicación. La gran mayoría a su propio teléfono celular. No en otros espacios, cuando estaban jugando, no porque estaban conectados en una red quinta, les llegan mensajes privados a los chicos por este contenido. A veces hay gente conocida, y a veces hay gente desconocida. Y acá es, simplemente me voy a detener dos minutitas, no sé cómo estoy de tiempo, porque ya no estoy mirando el reloj. Disculpas, ya estamos. Acá es, ¿qué respuesta tuvieron ellos ante esa situación que les pasó? ¿Qué hicieron cuando les pasó? Menos de un 25% hablaron con un adulto sobre lo que les pasó. Encontraron soluciones solos. Eso que yo les contaba antes. A veces, el no manejar el mismo conocimiento sobre la red, el hecho de que los padres no puedan entender cómo son sus vidas en Internet, genera esta desconexión, que el chico no termina recurriendo a esa persona de confianza para contarle lo que les ha pasado. Lo denuncian, bloquean a la persona, tienen hasta, tal vez, más conocimiento que nosotros, de cómo hacer estos pasos, de cómo cuidarse. Pero no recurran a alguien que los deshacen. Y psicológicamente, el impacto de este tipo de imágenes tienen las mismas consecuencias en los chicos que si hubiesen padecido del abuso. Hay casos tan dañinos que es como si ellos hubiesen sufrido el trauma de manera directa. Entonces, no hay que desatender este tipo de situaciones, y hay que estar alertas. Entonces, después les vamos a compartir esto igual, entiendo. Entonces, acá hay algunas ideas de cómo evitar el sharenting, de qué manera ir cuidando y protegiendo la privacidad de nuestros hijos. Esto también viene una campaña de Tenemos Bienestar, que probablemente hayan visto que hay una bonita de pedazos para que los chicos de TAR también nos indiquen todo sobre ellos. Bueno, estos consejos también están ahí. Y yo hago un poco alusión a que esto es importante que lo charlen con ellos. Para que ellos se entiendan de alguna manera. Obviamente, adaptado a la edad que tienen nuestros hijos. Pero sí a tomar conciencia de que hay cosas que no se hacen públicas, que no necesitan hacerse públicas todo el día. Para repensar un poco nuestra agenda, y así vamos cerrando, si no, Héctor, no. Mejoremos la comunicación con los chicos. Desde chiquitos. Todo el tiempo destinado a eso, todo el tiempo que podamos tener nuestra agenda, va a tener que hacerse paso en la agenda y escucharlos. La mejor manera de concretar los derechos de niños que son tan proclamados es escuchándolos, escuchando qué sienten, qué piensan, y cómo ellos harían ciertas cosas. Porque nos cuentan y dicen que no se nos ocurra. Por lo tanto en materia de tecnología. Compartir con ellos. En la espejita retrovisores, hay una psicóloga en la universidad, que probablemente hay algunos que ustedes conozcan, que es Andrea Zaporiti, y ella siempre dice que los papás, a pesar de que los chicos crezcan, se van independizando, se van haciendo adolescentes, siempre tienen que ir por su camino, porque uno los empieza a dejar que vayan solos, como mirando por el espejito retrovisor, y siempre que vienen en el espejito retrovisor los padres de este año. Esa es la mayor seguridad que uno puede darle a los hijos. El saber de que nuestros padres están acompañándonos en ese espacio. Entonces, tenemos que ir soltándolos, tenemos que generarles las condiciones para que puedan estar en internet con seguridad, pero que siempre sepan que estamos ahí. Generar espacios de contacto con la naturaleza, con sus amigos, otra vez, el uso del celular en el medio, con Dios, la trascendencia. La espiritualidad es una dimensión inmensamente importante en cada uno de nosotros que necesitamos desarrollar. Busquemos juntos espacios de compartir otras cosas, para que ellos valoren los verdaderos vínculos y apretan a conectarse desde otro lado. Y seamos ejemplos. El ejemplo, que ya nos decía antes, es la mejor manera de moldearlos. Lo que yo haga, va a repercutir en ello, y como yo me comporte con la tecnología, va a ser parte de lo que ellos aprendan con esa tecnología. Y simplemente algunos aspectos para detenernos en ese armado de agenda, que es compartir la corresponsabilidad de los padres, es muy importante. escucharlos, atenderlos, conocer las necesidades que tienen cada uno de nuestros hijos, que son distintos entre sí. Ayudarlos a constituir un espíritu crítico. Primero hacerlo nosotros, en nuestro campo, pero también en ellos mismos. De alguna manera, las tecnologías tienen que ser parte de su proyecto de vida. Entonces, tienen que tomar conciencia de las formas de participación que hay en las redes, y qué consecuencias tienen. También, asumir responsabilidades como ciudadanos digitales, y darles herramientas para moverse en las redes. La imagen del camino de allá arriba, es una frase que dice, nosotros no sabemos, más en la Argentina, diría yo hoy, qué va a pasar mañana, con nuestras propiedades. Mucho menos sabemos para qué estamos preparando nuestros hijos para el día de mañana, y en qué mundo tecnológico. Entonces, es un desconcierto, pero es ahí donde tenemos que poner nuestro potencial, en fortalecer esto que está acá. Porque si nosotros en este círculo, mejoramos los factores protectores, van a ser capaces de enfrentar, con criterio, con capacidades de resiliencia, con capacidades de afrontamiento, para mejorar lo que les pueda pasar en esos sentados. Actuar nosotros mismos con compromiso, con persistencia, con perseverancia. Antes decía Héctor, cada día, cada minuto, es una oportunidad para repensar lo que hacemos, y para mejorar lo que estamos haciendo. Estar enfocados, otra cosa me dijo Héctor, en nuestro accionar, nadie puede reemplazarnos en nuestra función principal, que es ser padres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese rol? Y hacerlo a pesar de los pesares. De que estemos cansados, de que estemos estresados. ¿Por qué? Porque el tiempo que se pasa en la vida de un hijo, no lo recuperamos. El desarrollo que podemos lograr en una determinada etapa de la vida de nuestros hijos, no podemos volverlo atrás. Algunas cosas podemos manejarlas en un ámbito más grande, pero cuando nos queremos acordar, pasó así el tiempo con ellos. Pasó muy rápido. Y la mejor parte, con creatividad. Cada uno de ustedes tiene que reforzar la creatividad, piénsenlo juntos, como parejas, como papás, qué ideas nuevas, charlenlo con los chicos, busquen maneras de usar las tecnologías buenas, que generen hábitos buenos y que, sobre todo, les den a ellos confianza de saber que ustedes están en él. ¿Sí? Creo que también. Fue lo más rápido que pude. Perdón. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Cuestiones? No, no. No, no. No, no. Esa es. Ahí, no sé. Ahí. Vamos a estar en el hospital de la escuela y acá en la parte. Yo también. Incluimos a estar en la formación de la gente y el impacto de la tecnología en la salud. En el 2020, en la pandemia, nosotros les habrá pasado de capacitarse en alguna oportunidad porque se puede ir tanto al trabajo. Y es un curso de, justamente, el impacto de la tecnología de eso en el antiguo clínico. Eso es lo que han escuchado hablar. Ya sé. Y era, en Estados Unidos, estuvo en Facebook. Sí. Fue muy bueno, pero contaba que Facebook tiene lo que se llama laboratorio y después son psicológicas. Están en la más, que no es el nombre, sigue mostrando igual. Donde creerá mal, tienen confesos que oyen algo, lo borran, van, mentes, ¿no? Una otra cosa. No. Facebook, Wordpress. Cuando digo Facebook, digo todas las redes sociales que tienen metas, ¿no? Entonces, esto por ahí, uno dice, vinculado a la quejita de uno de qué publicar, qué no publicar, qué fotos publico de mi nene, ¿no? Tienen todas las que hablan. Eso, es un hecho, porque lo tenemos que asumir. Y, y bueno, tampoco, bueno, claro, no tengo más WhatsApp, bueno, no sé, físico, físico. Es un equilibrio de chico, ¿verdad? El criterio que yo le imparto al chico, que yo tengo también, para mí, ¿no? Porque soy chico, me lo doy todo el día, tac, 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 Bueno, ¿qué ejemplo le puedo dar al chico si yo tengo con manzana en la mesa? Eso es una pavada, ¿no? Pero entiendo yo. Pero, yo creo que lo principal es enseñarles a ellos a cuidar su intimidad, y que la intimidad, ellos tienen que poder compartirla con esas personas en las que realmente confían, porque son, los puedes ayudar a crecer. Y si uno le hiciera pensar de que eso, lo hacés con cualquier, y que cualquier persona lo ve, el vecino de enfrente, el peor, qué sé yo, el vecino de enfrente, vos quisieras que la chusma de enfrente sepa que entonces, y no, bueno, lo mismo pasa en las redes, entonces a veces es mostrarles eso. Había una mamá que me decía, llamo a comer y no viene nadie, le mando un mensaje de whatsapp y viene el chat. Uno se ríe, y dice, bueno, la madre fue fiola y encontró la manera de encontrar una solución, rápida. El problema es que lo que le estamos enseñando es que toda nuestra comunicación como padres termina siendo mediatizada. Por él es más importante. El padre dice, no, no, por barcar, por ahí, por ahí, qué sé yo, después hay un caso. A veces pasa lo que yo decía, a veces es difícil enviarle a mi papá y decirle que se me va a matar, o me da vergüenza contener lo que me está pasando físicamente, cambios corporales en la adolescencia, decimos, hacemos callones de cosas, ¿no? Y les da vergüenza contárselo a su papá, o contárselo, o compartirlos con alguien. Bueno, y a veces terminan compartiendo eso con un amigo, para no le poder dar demasiada solución, y encima queda registrado. Entonces, ese espacio de escucha es sumamente necesario. Y es el espacio que un poco, al que quiera atrevar Héctor, de decir, ¿cómo reservamos ese espacio? Y si no, tal vez no somos nosotros, los que tenemos varios hijos, a veces son los hermanos. Los hermanos tienen una potencia enorme, y que pocas veces es estudiada o analizando. En general se analizan más a los padres, que la unión fraterna. Y la realidad es que muchas veces puede haber separaciones, divorcios, y sin embargo, la fraternidad entre los hermanos es lo mejor que podemos generar en la inteligencia. Es un apoyo el día que nosotros no estemos. Entonces, ¿cuánto necesitamos trabajar en esa conversión, no generar rivalidades? Ay, porque vos haces el hijo que no querés más que a mí, porque entonces esto es pendejo. Todas esas cosas que siempre pasan en toda una familia, pero generar en ellos. Porque a veces hay cosas que no se van a limar a contar hasta nosotros, pero sí a un hermano. ¿No? Y sabemos de que ese hermano, si lo educamos bien, también podrá terminar viniendo a nosotros y decir, che, ¿qué le está pasando esto? Entonces tenemos en casa herramientas enormes, que a veces no nos dan cuenta. Hay muchas más preguntas, pero bueno, nos comprometimos a terminar a la pregunta. No, ya es el tiempo de ellos. Clarísimo, muy interesante. Lorena te dice, Adriana, alegres, gracias, ilumina, siempre es importante. Sí, lo que le vamos a dejar, a diferencia a la vez anterior, que terminamos tipo 10, por hoy empezamos menos 10, así que estaríamos en tiempo, pero queremos sí cerrar, para que te cierren un plan de trabajo, porque tienen un mes para trabajar. Y si bien le vamos a mandar un mail, como mandó Rosa, queremos que estos 5, 10 minutos, no queden dudas del trabajo para realizar. Entonces, el título de hoy era el tema de los medios, el otro era el propósito, y ahora los medios, y es agenda familiar, roles y virtudes. Lo que hacía hacer acá, como trabajo previo, es que iban a hablar ustedes, la ayuda a la memoria estará en las slides, pero cosas que vimos, para que quede claro, visión y foco, ahí les dejé una herramienta, que la podemos, me preguntaría que me digan ustedes, qué es lo que les quedó. Lo bueno es que la materia prima, es la agenda de la tele, hay una sola fuente, es la agenda, y las distintas herramientas, son para que la miren la agenda, van a sacar distintos círculos, para la dieta que vamos a trabajar en esta sala. Entonces, visión y foco, ¿qué les quedó ahí? Tengo que tener que hacer, vean la agenda, y ahora se tienen que posicionar. Díganme los dedos, si lo voy a llevar a la tele, que no sé si les quedó bravo. No, la visión es a dónde quiero llegar, y el foco, si estoy poniendo las herramientas, o si lo estoy implementando, para llegar a eso, donde quiero llegar. Si en la agenda, lo estoy completando, de correcta manera, es que complementen mi visión. Bien. Acá, en la última slide, o la penúltia, ya me acuerdo de Lorena, acá en la matriz, lo que me dice, che, tengo una visión, menos más, y después el foco, cuando lo implemento, cuando Lorena decía, el día a día, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué cuadrante? mi único, si miro a la gente, como matrimonio, somos unos bomberos, que no tenemos visión, y aparte, nuestra capacidad de ejecución, es muy baja, porque no tenemos, o el menú semanal, o el orden, el circuito del baño, y nos desparramamos, en un montón de actividades, que nos deja pensar la visión, o tenemos una visión, hay que ver dónde nos posicionamos, como diagnóstico, le vamos a dejar todas las slides, pero esto no queda en el pizarrón, para sacar de ustedes, qué les quedó, ¿se acuerdan de esta? La teoría que vimos, es, el tema de, de nuevo, mira la agenda, desafíos, vamos a llamar, no fáciles o difíciles, sino desafíos familiares, aquellas cosas, en las cuales, realmente, deberíamos dedicar tiempo, ¿quién se acuerdan de la noticeta? La pregunta de María, y el ejemplo de ustedes, ¿se acuerdan de la noticeta? Desafíos y soluciones, miren la agenda, y traten de ver, qué porcentaje del tiempo, que están dedicando, a los desafíos, y los desafíos, pueden ser conocidos, desconocidos, y las soluciones, conocidas o desconocidas, ¿cuáles son los desafíos, que hoy bautizamos, como familiares, acá, desafíos familiares, aquellos que solamente, ustedes puedan resolver, ¿entonces desconocidas o desconocidas? Viene un hijo, que no sé quién me va a preguntar, y por lo tanto, no tengo la respuesta, en el tema, no tengo la capacidad, escucha, ¿se entiende? Y para eso, te voy a dar las cosas, para normas y procedimientos, política, o comunicación, ¿te acuerdas de esa? sí, 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 después, la otra que les dije para hacer, ponerlas directas, El hago, quiero, puedo, el debo, esta es directa, agarra la agenda, y traten de, de poner las actividades, que te pueden hacer matrimonialmente, mejor, y a partir de ahí, van a salir cosas para sacar, y por último, esto si se lo muestro, como que, voy a tener que hacer así, para ser más rápido, esta, esta me parece que, la vamos a leer, la matrimonial, esta es la 1, 2, 3, la cuadra, tiene que ver con el tema, yo sabía, tratar de ver así, como estaba la pregunta, suena el celular ahora, bueno, mirando la agenda, ver, cuántas de nuestras actividades, son más estímulos, respuestas, que nos estamos pensando, ¿sí? Estas ya las vamos a dejar todas, y ahora, lo más importante, es que, al pensar en estas dimensiones, tengan en cuenta, esta, el diseño que les voy a poner, un apetito, ¿se va? Bien, esto lo vamos a trabajar, en esta serie, en la última slide, pero es que, agencia agenda, familiar, errores y virtudes, tanto lo que ve a Eduardo, lo que vimos con los ejemplos, y después lo que dio Lorena, acá, la clave es, identificar, cuáles son nuestros roles, ¿sí? Para partir de ahí, algunos ponen acá, objetivos, lo que son más, de management, lo que dicen es, bueno, fijate tus roles, fijate objetivos, y después, fijate qué hora, qué día vas a hacer, y después, tiene una visión semanal, ¿no? en tu dulce, uno se despierta a la mañana, ¿qué voy a hacer en el día? Y es muy estresante, ¿no? Porque uno, tiene una pila de cosas, que no le encanta, o no tiene una visión semanal, hace la lista de cosas, pero sabe qué cosas puede tirar, para lo que comes, la pregunta clave es, ahí es, ¿qué cosas tengo que resolver hoy, sí o sí, cuáles cosas puedo postergar? Por eso siempre se recomienda, de lunes a domingo, tener, me quiero centrar en esto, estas son como herramientas, que me van a ayudar a pensar, para ver, los roles, entonces, hay unos genéricos, yo me llamo desarrollador, desarrollador, de virtud, y ahí está el tema, empezando por lo de Eduardo, si vemos lo de Eduardo, los cuatro puntos que él dio, en este rol, entran, el descanso, el descanso, entonces uno pone acá la hora, pueden poner las seis de la mañana, y que se apuestan, suponen las seis, a las veintitrés, para poner una hora, por el descanso, uno puede poner acá la hora, y decir, bueno, cuál va a ser la hora de levantar, y cuál va a ser la hora de acostar, con eso regulamos el ciclo, aunque decía Eduardo, en nuestro reloj biológico, después está el tema, de la actividad física, no le quiero decir deporte, porque a uno se va a demoralizar, pero la actividad física, es mucho más fácil, la actividad física, es una caminata, pasa que no nos dicen, media hora por día, o sea, te ayudamos a tener cierto ritmo, y es caminar, y si aparte lo hago con cónyuges, para charlar, mato, vamos los tiros, mato, matamos, después está el tema de la nutrición, acá la nutrición, bueno, ustedes saben, no le voy a, pero entienden, el tema es poner, las horas acá, a medida que ustedes van pensando en esto, estaban pensando, en el borrador, pueden ir diciendo, che, mirá, esto me pone en el ciclo, después bueno, en qué día voy a hacer actividad física, nutrición, son los almuerzos y las cenas, cómo voy a comer, se entiende esto, no, esto dispara muchas cosas, perdón, ahí puedo agregar, yo los animo a que la nutrición, la piensen, no solo desde lo que comen, que es lo que buscamos, sino, cómo lo comen, exacto, qué cosas puede haber de desafío, de plantearnos, de apagar la tele, un rato, un rato, por ahí, un rato de recorciamiento, pero, ¿no? De qué manera, cómo nos escucharon, qué pasaron en el día, cosas muy tontas, estoy diciendo, para qué tontas, son sentidos comunes, muy antiguas, pero, qué pasaron, o un desafío, lo jueves, vamos a hablar de películas, qué películas te buscaban, o sea, buscar temáticas, para la cena, y que eso sirvan como de parador, porque también, es tan importante lo que comemos, como lo comemos. Bueno, ahora, cuando vean el tema de los roles, empieza, nuestra cabeza, eso lo vieron con el barro también, ¿no? Porque son sistemas neuronales, conectan cosas, por eso es importante la visión, de cuáles son mis roles, cuando veo la visión, una misma actividad, me ayuda a ejercitar varios cosas, cuando ella está diciendo, hay que comer, justo con el celular, estresado, o puedo estar dialogando, si tengo una agenda, puedo hacer varias cosas a la vez, o sea, con una misma acción, que es la nutrición, estoy escuchando a mis hijos, y hasta puedo pasar un momento para mi vida. Y acá, sacaron en el entierro, una película, que se ajustó, porque puede ser parte del TAC. Bien, acá voy a hacer un genérico, estilo de vida, que es lo que Eduardo puso, como, no es un nombre, pero bueno, estilo de vida. En el estilo de vida, uno puede abrir varias dimensiones. A mí me gusta abrirlo desde tres. Uno es, vida espiritual, el tiempo del diálogo con Dios, pero hoy en día, la espiritualidad ha crecido mucho, hay distintos, este, tibema, la mayoría conocemos ahora ustedes, que son cristianos, y por lo tanto, cuando hablan de oración, no les suene una voz sagrada, y ya en una relación con un ser personal, no con una energía, es totalmente distinto, ¿no? Después se puede hablar muchísimo de eso, pero el tema de la vida espiritual, es qué tiempo le dedico a ese diálogo, ese diálogo personal con Dios. Después ahí está el tema mental, es las lecturas. Ahí Lorena nos mostraba la estadística, comparado con las redes sociales, el tiempo que se dedica a la lectura, y muchos de ustedes tienen experiencia, que el hecho de leer nos nutre, y eso nos da hasta temas para hablar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, es realmente muy bueno ese tema. ¿Qué tiempo le dedico? Y después el tema social. No es solamente el tema de estar con niños, bueno, es otra parte de nosotros, como ustedes, sociales, pero no solamente redes, sino que no tienen contacto por eso. Bueno, esto como desarrollador de virtudes, cuatro dimensiones, que a su vez se puede abrir en varias, y generalmente como tres nada más. Y después está él, y para terminar, como cónyuge, no es que le voy a poner un tiempo de cónyuge, pero como diagnóstico me sirve, ¿cuánto tiempo estoy con él? Esa es una de las preguntas que tuvo el primer día. El otro rol como padre o madre, el otro rol como vecino, tenemos un rol en la comunidad, y después el gran tema de como trabajador, que lo pongo genérico, y cada uno de ustedes acá que trabaje, esto lo puede abrir en múltiples dimensiones. es otra caja cuando uno ve esto, tiene una visión de conflicto, se va a llegar a sorpresa, cuando empiecen a bajar su agenda, qué tiempo le dedican a todo. Quiero hablar que quizás, como es el título de este ciclo que tenemos, descanso, trabajo y tecnología. El plato fuerte de hoy, el plato fuerte de hoy fue la tecnología, el impacto que va teniendo, lo que vimos mucho para el oro fue naturaleza, el tema del descanso, todas estas dimensiones. Lo que vamos a ver en el taller, es, vengo con una agenda, a este taller, que acá tienen un esquema, y se van a llevar a una sorpresa, porque ustedes ven que la riqueza, que tenemos acá, está en la base de la isla, es lo que se ve acá abajo. Pero generalmente, dedicamos la mayor parte del tiempo, y la calidad de nuestro tiempo, a solamente esta dimensión. Pero qué decirlo, yo soy a seis horas, como decía ayer en el debate. No se trata de eso, se trata de que haya una armonía, en mi agenda, pero basada en qué, en la naturaleza humana, y en las virtudes. Y eso, si nos ponemos a pensar, y aparte lo dialogamos con nuestro cónyuge, podemos sacar una agenda familiar, mucho más rica. Esa es un poco la consigna, y las dos horas que vamos a tener, en noviembre, van a trabajar ustedes, y va a ser mucho iriguelto. Esta fue más que nada un input, para que vayan pensando, y también herramientas concretas, para que vayan trabajando. Pero lo que vamos a hacer en noviembre, es bajarlo a la agenda de ustedes. ¿Está? Bueno, con esto, primero, terminamos cinco minutos antes del tiempo, de las dos horas, digamos, pero bueno, estamos sin tiempo, estamos abiertos para abrir un canal de intercambio, bueno, cosa, como les manda los emails, pero lo que ustedes necesiten, nos van comentando. La próxima, perdón, es, perdón, olvidarnos, el 13 de noviembre, y vamos a la ejecución. Ya hay un propósito medio, y vamos a la ejecución. ¿Está? Bueno, vamos a terminar, muchas gracias, por favor. Gracias. 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 La vez pasada, por lo menos están ahí, con la cámara. para saber. Gracias. 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 Gracias.